Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR en el mes de junio, o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en el mes de junio. Bueno, por una parte quiero leer Sangre de mi Sangre, de Rebeca Tavales, que lo tengo de edición anticipada y lo tengo desde hace bastante tiempo y quiero ya leerlo y reseñarlo. Y este, bueno, no es muy largo, tiene 382 páginas. A ver, también me imagino que empezaremos, este no seguro, en una lectura conjunta contra el segundo de Dreaming Spice, contra la Fuerza del Viento, ya que estamos acabando prácticamente el primero, así que me imagino que empezaremos a leer este en el mes de junio. También voy a empezar a leer, en una lectura conjunta, Tambores de Otoño, de Diana Gabaldón, que es el cuarto libro. Aún no lo hemos empezado, pero bueno, lo vamos a empezar ya este mes, por eso lo meto aquí. A ver, donde lo pongo porque hay muchos libros. También voy a seguir leyendo El temor de un hombre sabio, de Patrick Crawfuss, que es el segundo de la saga de El nombre del viento. Como veis llevo bastante, llevo 709 páginas, no me queda mucho, llevaré como dos tercios del libro. También este de la reina oculta, de Jorge Mollis, que ya lo he empezado a leer. A ver, donde los pongo, que no se me caigan aquí. También estaré leyendo El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, de la saga El cementerio de los libros olvidados. Como veis llevo ya bastante, llevo 268 páginas, nada, creo que me quedan unas 110 más o menos, así que puede que este mes lo acabe. También se me ha olvidado meter la portada, pero estoy leyendo El tercero de Cazadores de Sombras, que es Ciudad de Cristal. Llevo leído esto, 127 páginas, poquitas, pero seguiré leyendo este mes. También estoy leyendo Valkiria, Gay Nobel, de David Lozano, que este me lo acabo este mes seguro. Llevo 260 páginas, me quedan unas 95, con lo cual este mes lo acabo seguro. También voy a empezar Una corte de niebla y furia, de Sarah J. Mars, el segundo de la trilogía, o saga, no sé lo mismo que es. Pero bueno, este todavía no lo empecé, pero lo quiero empezar. También voy a estar leyendo María Quieres ser tu amiga, de Laura Marsal. Este llevo leídas 275 páginas, así que me quedan unas 140 más o menos. Aún no lo empecé a leer, pero voy a estar leyendo Diario de una sirena, Ariel 1, de Rachel Wells. No tengo aquí la portada, pero estoy leyendo también El color púrpura, de Alice Walker, que hay una película protagonizada por Whoopi Goldberg, que llevo 56 páginas. Estoy leyendo también La bruja negra, de Lauri Forest. De este llevo leídas 120 páginas, muy poquito todavía. También estoy leyendo El orgullo del dragón, de Iria G. Parente y Serena M. Pascual, la primera parte de una biología. Y llevamos leídas 203 páginas. Y también estoy leyendo Los crímenes de Alicia de Guillermo Martínez, que llevamos leídas 126 páginas. Y bueno, hasta aquí el TBR del mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.